La coordinadora del Grupo Multidisciplinario Generando Igualdad, Marlene Martín Rico, dio a conocer que Querétaro ocupa el quinto sitio nacional en cuanto a violencia hacia las mujeres se refiere, esto de acuerdo a los datos arrojados en 2016 por la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares. En rueda de prensa, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Marlene Martín Rico apuntó que en la página electrónica de la Fiscalía General del Estado existen carpetas y averiguaciones previas desde 2012, donde 37 mujeres menores de edad no han sido localizadas y 28 mayores de 18 años hasta el 6 de marzo tampoco han sido encontradas. Considerando que Querétaro es una de las ciudades con mayores casos de violencias a las mujeres, ubicándonos en el quinto lugar a nivel nacional, esto dicho por el Endire, indicándose la prevalecencia de la violencia en un 71.2% por encima de la media nacional, que se encuentra en el 66.1%. La ciudadanía solo tiene una responsabilidad social, pero las autoridades están obligadas a garantizar la dignidad de todas las personas. La activista resaltó la importancia de la perspectiva de género, la cual dijo es obligación de las autoridades para lograr una sociedad más igualitaria, más justa y más consciente. En este sentido, consideró que la implementación del protocolo ALBA, la Fiscalía del Estado tiene la responsabilidad de medir el riesgo que existe en caso de desaparición a efecto de activarlo. Con imágenes de Esteban Torres, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.